Hola mis niños, ¿cómo están? Hoy les vengo a enseñar una nueva letra. Esta es la W o W, también conocida. Y suena W, W, W. ¿Cómo suena con las vocales? Acérquense chicos. W, 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 W. Recuerden su sonido, W, W, W. Ahora vamos a leer dos palabras. ¿Me ayudan en casita? La K con la I, Ki. Y la doble U con la I, W. ¿Cómo dice? Ki, W. Muy bien, traten de hacerlo en casita. Ahora vamos a leer este nombre. La W con la A, W. Si le agregamos la L, L, WAL, WAL. Y la T con la E, T. Y la R, TER. ¿Ok? Ahora vamos a juntarlo todo. WAL, TER, WAL, TER. Recuerden, esta es la W o W, W, W. Recuerden practicar en casita chicos. Bye.